La parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario celebró junto con su pastor Monseñor Juan Abelardo Mata de Vara su cumpleaños donde feligreses y las distintas pastorales acompañaron en esta grata celebración iniciando con la Santa Eucaristía y luego las diferentes actividades para celebrar junto al pastor este día muy especial ¿Cómo está Doña Norma? Bien, gracias al Señor con esta alegría celebrando el cumpleaños de nuestro pastor ¿Qué significado tiene para usted el celebrar el cumpleaños de nuestro pastor de la diócesis de Estelín? Bueno, significa mucho, principalmente que es el pastor que nos guía y dice que el pastor huele a ovejas entonces nosotros somos esas ovejas que andamos detrás de él tratando de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces mucha alegría para todas las pequeñas comunidades, para la nueva evangelización de Catedral, en este caso San Martín y una alegría que no se puede describir, ¿verdad? Mucha, muy inmensa ¿Una bendición y felicitaciones a Monseñor? Claro que sí, que cumpla mucho más para que nos siga dando este ánimo y esa fuerza para seguir adelante ¿Podrían enviarle un saludo y felicitaciones y bendiciones a Monseñor? Claro que sí, con mucho gusto, le deseo muchos años de vida y que Dios nos los tenga siempre aquí en Estelín Le deseo muchos años de vida y que esté mucho tiempo más en Estelín porque estamos muy agradecidos con él y le decimos que Dios lo ampara y lo favorece Buenas noches, nos encontramos con Alexander Galeano Alexander Galeano, por favor, usted nos puede dar unas palabras de agradecimiento a nuestro Obispo Monseñor Juan Abelardo Mata Sí, efectivamente Monseñor Juan Abelardo Mata está cumpliendo años el 23 de junio Sin embargo, la feligresía le ha celebrado el cumpleaños el día de hoy en nuestra Catedral, Nuestra Señora del Rosario Yo le deseo muchas bendiciones a Monseñor Juan Abelardo Mata porque es nuestro pastor y representa algo muy grande y algo espiritual para todos nosotros Especialmente para mí, ya que es el pastor el que vela por la salvación de nuestras almas en ese proyecto de salvación que Dios tiene con todos los seres humanos También agradecerle a Dios porque nos ha traído a Monseñor Juan Abelardo Mata a esta ciudad de Estelí Todos los estelianos estamos agradecidos por el importante y fundamental papel que viene a hacer nuestro Monseñor Juan Abelardo Mata Como lo dije anteriormente, ¿verdad? Él ha sido y será un gran hombre que en la historia de todos los estelianos ha dejado huellas Huellas de humildad, huellas de amor, huellas de compasión y misericordia para con todos los estelianos Muchas gracias Seguimos aquí festejando el aniversario, el cumpleaños de Monseñor Juan Abelardo Mata Madre de Sandra, ¿nos podría dar unas palabras hacia nuestro Obispo Monseñor Juan Abelardo Mata? Bueno, estamos toda la comunidad aquí celebrando en los altos de la Catedral Esto es una muestra, una manifestación del aprecio, de la acogida del pueblo esteliano católico Para el Obispo de esta diócesis Como él mismo lo dice y lo ha dicho, la oración es lo más grande para su acción pastoral Un año más de vida, felicitamos a Monseñor por toda su acción pastoral, social, humanitaria Que ha venido realizando durante tantos años en esta porción de la Iglesia Católica Nuestras oraciones una vez más y con nuestro cariño de todo este pueblo esteliano Y que Dios y María Santísima, María Auxiliadora, él es de Don Bosco Pues le proteja, le ayude y en su caminar continuo, cada día y en cada momento